La Cúpula de la Iglesia Catedral 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 Ahora es... Este es el almacén Luqui Ahora es el centro de justicia de familia Uno de los edificios más antiguos Tenemos el Hotel Centenario Ahí al fondo La Biblioteca Nacional Esto se volvió pasos peatonales Y la recomposición de este centro histórico Ha llevado a poner arbolitos en las banquetas Utilizar más banquetas Utilizar más parqueos Porque al estacionarse en la calle ya es muy difícil Esta es la zona 1 de Guatemala Construcciones bastantes artísticas La mayoría de ellas neoclásicas Y ahora estamos pasando Atrás del Palacio Nacional Y también tenemos la construcción De la primera iglesia presbiteriana Esta es Guatemala El corazón de Guatemala La Casa Crema O Casa Presidencial Muchos presidentes aquí erradicaron Una iglesia estilo bótico Y el Palacio Esculturas emblemáticas Esculturas emblemáticas Gracias.